Pues sí, por eso, por eso se los estoy diciendo, y el güey, no, porque yo le dije, oye, espérame, yo creo que lo primero que debes de hacer es salirte de este cuarto, pues déjeme hablarnos, y se empezó a poner al pedo, y dije, no, pues te largas, cabrón. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Alfredo Adame, que en esta ocasión corrió a Gregorio del Cuarto Fuego, y es que al parecer Gregorio estaba en el cuarto, hablando con las chicas un poco acerca de lo que habló con Mariana, justamente antes de salir, y es cuando entró Alfredo Adame, lo vio, y le dijo que lo primero que tenía que hacer era salirse del cuarto, obviamente ya lo estaba corriendo, y Gregorio dijo que no, que lo dejaran hablar, que no pasaba nada, y le molestó a Alfredo Adame que todas las chicas lo estuvieran escuchando y poniendo la atención, cuando ya les mintió una vez, diciendo que se quería ir y no se fue, y ahora los iban a engatusar de nuevo, entonces Alfredo Adame, literal, lo corrió de ese cuarto. Y fue cuando se molestó a Alfredo Adame, y comenzó a decirse de palabras con Gregorio, de ahí se derivó todo el problema después, ya que Lupillo Rivera obviamente iba a defender al Gregorio, Alfredo Adame también le comenzó a decir a Lupillo Rivera, se dijeron bastantes groserías, incluso hasta mentadas de madre hubo, por parte de Alfredo hacia Lupillo, y Lupillo le decía a Alfredo Adame que era un mal nacido, o sea, hubo ofensas muy muy fuertes, y por eso es que están todos con los pelos de punta de que no saben que está pasando. Y es que por ahí dice la bronca que pues es porque Alfredo tiene más colmillo y sabe cómo tratan las demás personas, que literal las chicas estaban ahí poniendo la atención, que no veían ninguna maldad en él, y hasta que Alfredo Adame se los dice, ya comienzan a ver la realidad. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos.